Vamos a hacer un surtido de canapé. Vamos a empezar por unas canastitas, ingredientes que vamos a utilizar. Canastitas, atún, ketchup y aceitunas verdes en rodajas. Vamos a ir poniendo en un cuenco el atún de migajado, que ya le hemos quitado el aceite. Lo desmigajamos bien. Y se le puede añadir tomate o ketchup. En este caso le vamos a añadir ketchup. Pero se le puede añadir también tomate, si os gusta. Añadimos un poquito de ketchup y lo mezclamos bien. Y vamos rellenando las canastitas con el relleno de atún con ketchup o atún con tomate, como más o dulce. Y vamos rellenando las canastitas. Ya tenemos aquí las canastitas con atún con ketchup y le vamos a añadir unas rodajitas de aceitunas. Siguiente canapé que vamos a hacer, vamos a utilizar panecillos cuadrados, queso duntal y longaniza de pavo. Se puede usar salsichón, salami, jamón, lo que más os guste. Vamos a ir picando. Vamos a ir picando el salsichón o la longaniza de pavo. Y la vamos picando muy chiquitita. Ustedes podéis utilizar lo que os guste más, salchichón, jamón, chorizo, lo que más os guste. Ya lo tenemos picadito. Y ahora vamos a abrir el queso duntal. Y vamos a añadir en un cuenco, en un cuenco chiquitito, vamos a añadir el queso duntal. Y le vamos a añadir lo que tenemos aquí cortado, salsichón o longaniza o lo que le vaya a mochar, taquitos de jamón. Lo untamos con el queso duntal. Y lo mezclamos bien. Y lo mezclamos bien. Escríbete al queso duntal. Y lo mezclamos bien. Y lo mezclamos bien. Y lo mezclamos bien. La cocina de pavoces. Y lo mezclamos bien. Nada. Ya lo tenemos ahí mezclado y vamos a ir poniéndolo en los panecillos. Ya tenemos aquí los panecillos y la mezcla del queso con una longaniza de pavo o salchichón de pavo y lo vamos ayuntando. ¡Gracias! Y ya tendríamos otro canapé listo, el queso de un tag con los taquitos de salchichón o de pavo o de longaniza o de jamón de lo que sea, ya tendríamos listo otro canapé. El siguiente canapé que vamos a preparar van a ser los ingredientes panecillos, paté de atún y pepinillos. El siguiente canapé que vamos a preparar, cogemos las rodajitas de pan. Y vamos a untarle paté de atún. Chau. 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 Ya tenemos los panecillos untados con el paté de atún y ahora vamos a cortar el peponillo. Cortamos los pepinillos con la mitad y los ponemos a cortar con la mitad. Y le añadimos la tirita de pepinillo. Cortamos la tirita de pepinillo. Cortamos la tirita de pepinillo. Cortamos la tirita de pepinillo. Siguiente canapé que vamos a preparar, ingredientes que vamos a utilizar, panecillos, queso, camembert o de cabra, miel y nueces. Vamos a ir cortando el queso en rodajitas. Le vamos a quitar la primera rodajita. Cortamos la tirita de pepinillo. Y ahora vamos a ir cortando el peponillo. Cortamos la tirita de pepinillo. Censión de pepinillo. Vuelvemos la tirita de pepinillo. Ya tenemos ahí las rodajitas cortas Y ponemos la rodajita de queso Puedes sellar que más os guste a ustedes Añadimos un poquito de miel Y le ponemos una nueva para decorar Y listo vamos. Y ya tendríamos listo otro canapé con queso, miel y nuez. Siguiente canapé que vamos a preparar son unas canastitas con palitos de cangrejo, gamba, mayonesa y unas gambas para decorar. Vamos a ir mezclando los palitos de cangrejo con la gamba picada y le vamos a añadir mayonesa. Lo mezclamos bien. Le podemos añadir lo que nos guste. También le podemos añadir huevo duro, le podemos añadir atún, los ingredientes que más nos gusten. Nosotros le hemos añadido palitos y gamba. Y vamos a rellenar las canastitas. Es pop. Y vamos a rellenar. Y vamos a rellenar. Y va a rellenar. Ya que fue buckle. A rellenar a ser ozón. Y este de palitos con gamba lo vamos a decorar con una gamba encima. Y ya tendríamos otro canapé listo, de palitos con gamba. El siguiente canapé que vamos a utilizar es panecillo, queso duntal, palometa y especias. Las especias pueden ser al gusto. En este caso vamos a utilizar perejil, orégano, ajo y tomillo. Ponemos en un recipiente un poquito de queso crema, queso duntal. Y le vamos a añadir un poquito de perejil. Un poquito de orégano. Un poquito de tomillo. Y un poquito de ajo en polvo. Podemos usar también ya el queso que venden de fina hierba. En este caso lo vamos a mezclar bien. Así que vamos a ver. Y esto es un poquito de chatero de perejil. Por favor, vamos a ver. Y vamos ahí untando el queso crema en los panecillos. Y ahora vamos a ir cortando unos trocitos de palometa. Y vamos a cortar unas tiritas de palometa. Y vamos a ir enroscando la palometa. Vamos a cortarlas por la mitad para que no sean tan grandes. Y la vamos enroscando. Para hacer como si fuera una rosa, una flor. Y la ponemos ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya tendríamos listo otro de nuestros canapés con queso crema y palometa. Y las especias. Y así es como ha quedado nuestra bandeja de aperitivo. Aquí está el surtido de las 6 opciones de canapés. Y espero que os guste la receta. Estos son los de las canastitas de palitos de cangrejo con gambas. Y las hemos decorado con una gamba. Estos son de queso crema y longaniza de pavo. Este es de atún con ketchup y aceitunas. Este es paté de atún con pepinillo. Este lleva queso camembert, miel y nueces. Y este lleva queso crema con las especias de perejil, orégano, tomillo y ajo y palometa. Así que esta es la bandeja de canapés para si tenéis que coger ideas para esta fiesta. Así que nada, espero que os guste esta receta. Y un saludo para todos y felices fiestas. ¡Suscríbete al canal!